Saludo a toda la comunidad académica de la Fundación Educativa de Montelíbano creada por la empresa Cerro Matoso, así como al staff académico y logístico de su modelo de Naciones Unidas. Me complace mucho saber de ese valioso trabajo que realizan simulando el ejercicio de la Asamblea General y de otros órganos multilaterales de la ONU. Como ustedes bien dicen, han sido 40 años educando a ciudadanos para el mundo. Con su modelo han abierto un espacio para formar integralmente a sus estudiantes, convirtiéndolos en una cuna de grandes líderes. Líderes que desarrollan habilidades y asumen roles para construir que marcan la diferencia, con propuestas que comprenden la importancia del diálogo, del humanismo y de la empatía para lograr consensos y superar obstáculos en lo local, lo nacional y lo global. A los jóvenes estudiantes de hoy y a los líderes del futuro que me están escuchando, quiero felicitarlos por su curiosidad, disciplina y esfuerzo y motivarlos a llevar siempre a Colombia en sus corazones y en sus ideales. El ímpetu de los jóvenes, como ustedes, es lo que necesitamos para seguir construyendo un país con legalidad, emprendimiento y equidad. Nos honra haber logrado el Pacto Colombia con las Juventudes, que recoge los anuncios que hemos hecho para ofrecerles educación pública gratuita a estratos 1, 2 y 3 y para estimular su empleo con Sacúdete Camello Si Hay. También anunciamos jóvenes propietarios, que les facilita el acceso a vivienda propia, la prórroga del Plan de Auxilios COVID-19 en ICETEX y las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud el próximo 28 de noviembre. Además, se aprobó el documento COMPES de Juventud, que también es parte del Pacto y contempla una inversión de 33.5 billones de pesos en programas que beneficiarán a cerca de 13 millones de jóvenes. Les deseo éxitos en el modelo de Naciones Unidas. Estoy seguro de que habrá importantes aprendizajes en torno a la premisa de recuperarnos de la pandemia y crecer sin dejar a nadie atrás, como invitó a hacerlo el año pasado en el aniversario número 75 la Organización de Naciones Unidas. Hoy ustedes, con este ejercicio, inyectan una dosis de optimismo en el futuro. Mis mejores deseos. Muchas gracias.